...de Fafner, el dragón terrible que custodiaba el foro del Nibelungo. Siglinde alumbró al hijo de los belzungos, Siegfried. La madre murió al cabo del parto, pero antes encomendó la crianza del niño al hermano de Alverich, el Nibelungo, Mime, a quien también entregó los fragmentos de la espada rota de Siegmund. Pasaron los años, Siegfried creció y anhelaba tener una espada para correr aventuras fuera del bosque. Sin saberlo con certeza, recelaba en su fuero interno de Mime, pues el enano cuidó de Siegfried con el único propósito de lograr que el joven héroe venciera a Fafner y obtuviera para él el Nibelungo, el anillo mágico. El doncel pedía a Mime que forjase una espada, pero el elfo nocturno fracasaba siempre, pues sus armas no resistían la fuerza del belzungo. Una vez apareció ante Mime un vagamundos, que no era sino Votan, el viandante que evitaba permanecer en el Valhalla desde que se separó con pesar de Prunhilde. El viandante vaticinó que la espada que Siegfried requería habría de forjarse con los trozos del arma de su padre, que él mismo, el dios, hubo de romper antaño. Luego, el viandante añadió que el arma sólo podría ser hecha por el héroe que desconociera el temor. Incitado por Mime, Siegfried tomó la espada rota y logró forjarla de nuevo. Con la pretensión de enseñarle el miedo, Mime ha conducido a Siegfried hasta la cueva de Fafner. El nivelungo espera que Siegfried mate al dragón para luego deshacerse del belzungo y apoderarse del anillo codiciado. Ahí, antes del combate con la bestia temible, el héroe solitario imagina los rostros y las figuras de sus padres muertos. Escucha el murmullo del bosque y el canto de los pájaros. ¡Gracias! 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 Sigfrid mató a Fafner en un lance tremebundo y al sacar su espada del corazón de la bestia muerta La sangre ardiente del dragón quemó un dedo del doncel para aplacar el escozor llevó el dedo a la boca y al instante comprendió el canto de las aves un pajarillo del bosque instruyó al héroe para tomar de la cueva el anillo mágico y un yelmo prodigioso y así lo hizo Siegfried el ave amistosa también previno al valiente de las aviesas intenciones de Mime por lo que el héroe invencible mató al nivelungo cuando éste quiso envenenarle luego el pajarillo condujo al belzungo hasta la roca de Brunhilde pues la doncella le aguardaba desde el inicio de su sueño al acercarse a la roca el viandante encontró por primera ocasión al belzungo el hijo de sus hijos el viejo dios quiso departir con el héroe dispuesto a ceder su preeminencia en el mundo ante el joven pero Siegfried que desconfiaba de cualquiera por culpa de las acechanzas de Mime evitaba el trato con Brunhilde el viandante entonces recobró el orgullo de otros tiempos pretendió someter al joven a su autoridad y le amenazó con destruir de nuevo la espada que blandía pues la lanza del dios era la más poderosa de todas las armas Siegfried impetuoso partió la lanza de Botan con un golpe certero de su espada el ocaso de los dioses se anunciaba y el dios derrotado por su nieto franqueó el paso al héroe sigfried ha despertado a Brunhilde con un beso ella ha bendecido la luz del día pero teme todavía entregarse al amor que se le ofrece de modo gradual la ternura se transforma en pasión y la pareja reconoce un destino común la razón de la existencia se halla en el encuentro de la descendencia de Botan que cede su lugar en el cosmos a los indómitos amantes la ternura se transforma en el cosmos y la luz del día la ternura se transforma en el cosmos la ternura se transforma en el cosmos entregarse a Brisque y y ¡Gracias! 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 Las Nornas, hijas de Herda, diosas omniscientes, predijeron el final y rompieron el hilo de oro del destino. Luego, la estirpe de Votan intercambió prendas de amor. Ignorante de la maldición de Alberich, Siegfried entregó a Brunhilde el anillo del Nibelungo, y ella regaló al héroe runas de sabiduría y el corcel que en otro tiempo cabalgó como Valkyria. Al amanecer, los felices amantes se dicen palabras de fidelidad, se despiden entre sí, y Brunhilde envía a Siegfried a correr nuevas aventuras a lo largo del Rhin para acrecentar la fama del héroe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El cadáver del Belzungo fue llevado al palacio donde Hagen reclamó para sí el Anillo del Nibelungo como recompensa por el asesinato del supuesto traidor Kunter y Hagen pelearon y el rey fue muerto por el bastardo Mientras tanto, Brunhilde fue enterada de toda la verdad por las hijas del Rhin Y Gutrune reconoció en la rival al único y verdadero amor de Siegfried Al final, Brunhilde, con sabiduría divina, ordena preparar la pira funeraria del mayor de los héroes Recuerda por última vez a su padre Toma el anillo maldito para purificarlo en la hoguera Envía a los cuervos de Botan a despertar al ogre Enciende el fuego Saluda todavía a su amado esposo y se precipita a la pira con su viejo corcel Las llamas incendian el palacio El Rhin se desborda Las ondinas recuperan de las cenizas el anillo Y precipitan al caudaloso río Ahagen que muere en él Las aguas vuelven a su curso mientras a lo lejos Abrazados Se consumen el Valhalla y los dioses Despunta el amanecer de un nuevo día Ha llegado la redención del amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!